Bueno, en esta parte de la diapositiva se explican dos ciclos, uno que llaman el ciclo del ácido láctico o ciclo de Cori y el otro que llaman el ciclo de glucosa y alanina. Entonces, en el ciclo del ácido láctico o ciclo de Cori nos dicen el glucógeno que está almacenado en el músculo por la glucógeno fosforilata se convierte en glucosa 1-fosfato y después en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato se oxida, produce piruvato, el piruvato se convierte en el músculo, el lactato sale del músculo a la circulación sanguínea el lactato penetra al hepatocito, en el hepatocito el lactato se convierte en piruvato el piruvato por la gluconeogénesis termina convirtiéndose en glucosa 6-fosfato se convierte esta glucosa 6-fosfato en glucosa y sale a la sangre y regresa nuevamente al músculo entonces, lo que se dice normalmente es que el glucógeno del músculo se utiliza solo por el músculo entonces, esta manera nos dicen en el libro, esta sería una manera indirecta de utilizar el glucógeno la glucosa almacenada como glucógeno en el músculo en el resto del organismo ¿por qué? porque se oxida el glucógeno a piruvato, sale como lactato el lactato en el hígado se convierte en piruvato, finalmente en glucosa y sale a la circulación sanguínea entonces, esta glucosa que sale a la circulación sanguínea, que puede ser utilizada por cualquier tejido finalmente provino del glucógeno muscular entonces, esta es una manera indirecta nos dicen de utilizar el resto del organismo el glucógeno que está almacenado en el músculo el otro ciclo es el ciclo de la glucosa alanina entonces, nos dicen el glucógeno se convierte en glucosa 6-fosfato, se oxida a piruvato el piruvato se transamina, se convierte en alanina, sale a la circulación sanguínea entonces, nos dicen que las cantidades de alanina en la circulación sanguínea son muchísimo más altas que si provinieran de la degradación de proteína del músculo porque no proviene de proteína del músculo, sino proviene del glucógeno que se convierte en piruvato, se transamina y se convierte en alanina esta alanina llega al hepatocito, nuevamente por una transaminación produce piruvato por el piruvato se convierte en glucosa en la sangre y entra a la célula muscular nuevamente para su oxidación, producción de piruvato producción de alanina y así sucesivamente se repite el ciclo de glucosa alanina nos dicen que a los tejidos la glucosa para entrar o salir se requieren de transportadores de glucosa glucosa de transportador aquí nos hablan de 5 transportadores GLUT GLUT 1 al 5 y nos hablan de unos transportadores SLG entonces es unos transportadores de sodio y de glucosa entonces aquí nos dicen que los GLUT 1 básicamente son para la entrada de glucosa por el KM de la glucosa entonces se encuentran en cerebro, riñón, colon, placenta eritocitos, los GLUT 2 que son los que se encuentran en el hepatocito y en la célula beta del páncreas en el intestino delgado y en el riñón que son para la entrada y salida de glucosa de las células de estos tejidos GLUT 3, cerebro, riñón y placenta básicamente permiten la entrada de glucosa a las células no la salida de glucosa de las células GLUT 4 que son regulados por insulina ¿por qué? porque estos se almacenan en vesículas y por acción de la insulina esas vesículas se unen a la membrana y de esa manera los transportadores GLUT 4 de estar almacenados en vesículas pasan a la membrana entonces se encuentran en corazón en el músculo esquelético y en el tejido de hipóso y GLUT 5 en el intestino delgado la absorción básicamente de fructosa aquí nos están mostrando la importancia de que haya glucoquinasa en el hígado entonces nos dicen por el Km de la exoquinasa el Km es 0,05 molar entonces nos dicen a las concentraciones normales de glucosa en la célula hepática entonces esta enzima está saturada entonces no puede básicamente incrementar su velocidad con los incrementos de glucosa en cambio la glucoquinasa que tiene un Km de 10 milimolar en la medida en que aumenta nos dicen ahí en la vena porta la concentración de glucosa la actividad de la glucoquinasa puede ir incrementando entonces esta la presencia de esta enzima en la célula hepática se convierte en una herramienta para la entrada la captura de la glucosa en los hepatocitos en esta parte de la diapositiva nos están mostrando los efectos de la insulina y del glucagón entonces un aumento en la concentración de insulina en la sangre entonces va a ser que a nivel hepático se estimule la síntesis de ácidos grasos se estimule la síntesis de glucógeno se estimule la síntesis de proteínas en el tejido de hiposo facilita la entrada de glucosa por los transportadores GLU4 estimula la síntesis de ácidos grasos en el músculo estimula la entrada de glucosa por los GLU4 estimula la síntesis de glucógeno y estimula la síntesis de proteínas la disminución de insulina a nivel hepático entonces estimula la cetogénesis es decir la producción de cuerpos cetónicos y la gluconeogénesis en el tejido de hiposo estimula la lipólisis el aumento de glucagón en el hígado entonces nos aumenta la degradación de glucógeno la síntesis de glucosa es decir la gluconeogénesis y la síntesis de cuerpos cetónicos y en el tejido de hiposo nos estimula la degradación de los triglicéridos la producción de ácidos grasos y glicerol es decir la lipólisis a nivel muscular no hay ningún efecto porque recordemos que el músculo no tiene receptores de glucagón y aquí nos están mostrando una curva de tolerancia a la glucosa una curva normal entonces concentraciones basales de glucosa después de la administración de la glucosa a la hora entonces se presenta a la media hora se presenta el máximo se mide la hora y debe estar por debajo de 78 milimoles por litro entonces por eso nos dicen que esta es una curva normal entonces aquí nos están diciendo que esta es anormal porque se elevan demasiado los niveles de glucosa con la glucosa que se administra en la prueba de tolerancia y después de una hora entonces se mantiene por encima de 11 milimoles por litro entonces nos dicen que esta es una curva de tolerancia a la glucosa anormal de la glucosa